Música Canto Popular está en vivo aquí en Buenos Aires, en SADEM Y bueno, han venido a visitarnos los senderos del Tuyú El gusto de conocerlos, bienvenidos muchachos Un gustazo encontrarnos con ustedes Bueno, muy amable y les lleva muchísimas gracias por la invitación Y darnos la posibilidad a todo el grupo de poder presentarnos ante las cámaras suyas Bueno, ¿quiénes son los que integran la banda acá? Bueno, tenemos acá al señor Daniel Díaz en teclado Jorge Alejandro en percusión Guitarra Daniel Curino Vos Raúl Fasari Y Néstor Curino, que soy yo, en guitarra también Bueno, Néstor, una trayectoria que habla de muchos años Y de algunos discos también, ¿no? Sí, nosotros como grupo es el tercer disco que ya sacamos Pero cada cual venía por sus caminos hasta que nos juntamos El mismo que es de acá de Buenos Aires Nosotros cuatro somos del Partido de la Costa Pero así todos nos ensambramos un invierno allá Y ya pertenece al grupo con nosotros, que es Daniel Y sí, es así, una carrera larga Somos viejos todos En el caso mío, soy el más viejo, tengo 60 años Es el más chiquitito que tiene 30 Pero ahí en esa ciudad andamos todos En esas noches, por mano basta Cuando la luna se quiere machar Le roban los montes a pisa de Antaño Que el viejo violineros solían tocar Le juro bombo que si mañana con el regreso nos pagará Dios Cantarán los viejos y tiempos y changos Cuando a mi padre humilde le cante con vos Cantarán los viejos y tiempos y changos Cuando a mi padre humilde le cante con vos Por esa pita que traes, plantar el trago Sentando mis quina te hagan paz Canten vidaleros, toquen musiqueros Que la mano va a señalar o sea ir a escapar Canten vidaleros, toquen musiqueros Que la mano va a señalar o sea ir a escapar Canten vidaleros, toquen musiqueros A veces pienso a donde fueron las viejas armas que supe aprender Esa que mi abuelo en Quichua cantaba Con coro de 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 cor Te recordaré, junto con el canto volvido del monte, el brazo de la noche te recordaré. ¡Fuelve! ¡Sanquita que trae! ¡Cantares de amor! ¡Sentra en la misquilla de amas! Cante en vidalero, toque el musiquero, que la mano marreña no sea ir a escapar. Cante en vidalero, toque el musiquero, que la mano marreña no sea ir a escapar. Bueno, dicen que cuando hay juntada folclórica en San Clemente, si no están los grandes muchachos del sendero, los senderos, no hay fiesta, ¿no? Sí, no hay unos cuantos en la costa. Tenemos que agradecer seguramente mucha gente que apoya esta historia, ¿no? Sí, sí, sobre todo a las familias, porque quedan todas en casa, somos todos casados con hijos, más de un hijo cada uno y más de una mujer cada uno. No vuelven a San Clemente ahora, ¿eh? No, vamos a volver porque sabe que es un chiste, perdón. No, no, pero es así. Bueno, y contento de estar acá, como decía antes, un placer enorme. Bueno, muchachos, los vamos a disfrutar de este escenario aquí en Sadem y gracias por venir a compartir la noche de Canto Popular. No, por favor, gracias a ustedes y un saludo de parte de todos, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Los senderos del Tuyú. Si pasas por mi provincia con tu familia viajero, verás que lindo es el río desde el puente carretero. ¡Adiós! ¡Adiós! Escúntame en mi recuerdo, de amores y de nostálgen corazón entregazado entre Santiago y La Banda. ¡Adiós! ¡Adiós! Será el torre de carretero que va cortando caminos Para llegar a los brazos donde me espera un cariño Me encontrarás en mi tierra cantores de salamanta Para que nunca te olvides, a Roma, Santiago, Manta Por nada olvidé, viajero, lo que siente mi paisano Seguro que antes querés, como se quiere un hermano Y cuando llega la noche se pasa mirando el río Seguro que algún dorado se besan con el rocillo ¡Uy, la verdad! Comunitas que van haciendo de mi corazón travieso Yo sé cosquillas del alma, cuando se agranda el censo Me encontrarás en mi tierra cantores de salamanta Para que nunca te olvides, a Roma, Santiago, Manta Muy buenas noches, gracias a los bailarines Canto Popular festeja 15 años ininterrumpidos en la señal de Argentinísima Satelital Y lo queremos celebrar en todo el país Junto a tu grupo de danza, junto a tu proyecto musical Comunicate con la producción 15 años de Canto Popular en la Televisión Nacional De mar a legua, a la redona Aunque te congas, siempre caiga el mar Muchas gracias, hasta la próxima Observo mi guitarra en el estuche Donde los días de semana ella descansa Y me vienen los recuerdos de apuñados De cuando juntos salimos los fines de semana Cada vez que agarramos el camino Es una mezcla de alegría Y de nostalgia Porque sale a despedirme hasta la puerta Una niña De ocho años que me abraza Y me dice Papito vuelves pronto Que yo voy a esperarte levantada Son las palabras más importantes que me llevo Y las que a veces Me desatan una lágrima Pero tengo un compromiso por delante Un lugar Una hora señalada En donde fui contratado pa' que cante Y en donde tengo que cumplir Con mi llegada Entonces La alegría me sorprende Cuando veo que la gente me esperaba Y me brindan El saludo estando abajo Como aplauden al subir Con mi guitarra Ella es la compañera de mis versos Le pone melodía a mi garganta Siempre está delante mío Cuando canto Porque es mentira Que su boca no habla Lucho cada vez más por este oficio Agradezco la razón De esta causa Y orgulloso Y orgulloso luzco Cuando visto Mi mayor respeto Por las pilchas gauchas Siempre al llegar Pido permiso Y me voy Agradecido Tras mi marcha Ya ha llegado La hora del regreso Me pregunto Cuanto me separa La distancia Porque ahora Que me acuerdo Allá en mi pago Tengo a alguien Que me espera Levantada Y es el camino Que otra vez me invita Me ilumina Una estrella En madrugada Y el silencio De la noche Si hace dueño Y conversa Con la calma De mi casa Apurado Me acerco Hasta la pieza Mi arrodillo Al costado De la cama Y beso Las mejillas De mi hija Que hace un rato Dormida Me esperaba Me voy Siguiendo Una estrella Que cuando vine Dejé El camino Del regreso Tiene nostalgia Al volver El camino Del regreso Tiene nostalgia Al volver El canto Hasta aquí Me trajo Que linda gente Encontré Si un día Pego la vuelta Cantando Regresaré Si un día Si un día Pego la vuelta Cantando Regresaré Invito Invito a la juventud Que se sume A la misión Si todos Juntos Podemos Defender La tradición Será Juan Antonio Márquez Es una parte De la unión Muchas gracias Salidista Porque no existe Distancia Para el que anda De canto ¿Qué sería Del que canta Si no hay Nostalgia Y amor? ¿Qué sería Del que canta Si no hay Nostalgia Y amor? Si tras De cada escenario Se comparte La emoción De encontrar De encontrar A mis amigos En cada pago Que voy De encontrar A mis amigos En cada pago Que voy Invito A la juventud Que se sume A la misión Si todos Juntos Podemos Defender La tradición Será Juan Antonio Márquez Una parte De la unión Gracias Gracias Vuelven las peñas De canto popular Sábado 8 de abril 22 horas Salón Don Bosco Junto a Leandro Lovato Los del Suquía Desde Catamarca, Emilio Morales Grupo Suyay Desde el Chaco, La Incendiada, Mansereando Desde Salta, Quinta Justa, Encuentro Jujeño Y Estampas del Amanecer en Danzas Anticipadas Punta y Hacha, Belgrano 612 Y en Piedritas, Avenida Don Bosco, 6280 Que Estás Otra Vez Con Tu Voz, ¿Dónde Estoy? Ay, ay, con otros planes, pienso a veces que vas a volver Ay, jodisiento, tu nombre me duela la pena del arcaneser Y el camino me vuelve a llevar Ay, la flor del amor Ardida sobre mi pecho Te recuerda como una eternación Te llora sobre los ojos La tarde que nace de mi corazón Hay arroyo que sabes hablar Palomita que al aire te vas Cuéntale nada más Toda línea la vuelvo a llamar Quiero cantar en la noche La zamba que un día tendrás que llorar Solitario te vuelvo a pensar Una luz de pasquil Cuando bienvena nostalgia Suelta siendo su sombra otoñal Solamente por amarte A veces andando me da por cantar Y yo sé triste que siempre te vas Hay dolor de esperar Para penas del enamorado Que solita me vuelve a crecer En tu boca tu recuerdo En tu boca tu recuerdo De tanto cantar Nada más que solita lo vuelvo a llamar Quiero cantar en la noche Las zambas que un día tendrás que llorar Las zambas que un día tendrás que llorar Las zambas que un día tendrás que llorar A veces andando me da por cantar A veces andando me da por cantar A veces andando me da por cantar Con el amor, rayó tu valle en los flores Taquilla, kiliquilla, ñasco en el corazón Taquilla, kiliquilla, ñasco en el corazón Vete, vete, vete aquí, picas con el recordar Puedes saberse, vete, vete, vete Puedes saberse, vete, vete Vete, vete, vete Puedes saberse, vete, vete, vete Con el sol, rayó tu luz frutal Tus miras en cinta planta de managén En cinta planta de managén Volveré, los ojos ya se dan Ya de tu, te encuentro viva y sin despertar Ya de tu, te encuentro viva y sin despertar Vete del verde ají, picas con el recordar Puedes saberse, vete de navegar Puedes saberse, vete de navegar Canto Popular Canto Popular festeja 15 años ininterrumpidos en la señal argentinísima satelital Y lo queremos celebrar en todo el país Junto a tu grupo de danza, junto a tu proyecto musical Comunicate con la producción 15 años de Canto Popular en la televisión nacional Vuelven las peñas de Canto Popular Sábado 8 de abril, 22 horas, Salón Don Bosco Junto a Leandro Lobato Los del Suquía Desde Catamarca, Emilio Morales Grupo Suyay Por el monte santiagueño Desde el Chaco, la incendiada Mansereando Desde Salta Quinta Justa Encuentro Jujeño Y estampas del amanecer en danzas Anticipadas Punta y Hacha, Belgrano 612 Y en Piedritas, Avenida Don Bosco, 6280 Y en Piedritas, Avenida Don Bosco, 6280 Otra vez vuelvo a mi tierra Después de andar en bandadas Como vuelan los sentidos Recuerdos que hay en mi casa Como paloma sedienta Llegando estoy en mi amada Será mi tierra o tu tierra Lo mismo es andar caminos Pa' forjar algún destino Caminando a la nada Cada vez que hago otro paso Te siento cerca mi amada Más allá de estos deseos Soy satélite rojizo En Diablao en un hechizo Profundo y salamanquero Reformado de polvaret Y cargando un viejo leguero Soñador de chacareras Con vistos desde algún tiempo Humilde cabrilla lenta Viajando por el desierto Donde bailan las iguanas Y aguzas Y aguzas Y aguzas Y aguzas Y aguzas Mucha carita Una muerte casi hundida En la vida sin afrontes Colgadas mis esperanzas De algún lejano soporte Las caras de las vidalas y del corazón del monte Del monte Cada grito es un llamado a los quichos de mi tierra Sabadores de la ciencia de mozamborra y bateja A nosotros la tortilla basada con su esencia Mi casa es nuestra casa, mi guitarra es un delirio Las carretas de la luna me indicarán el camino De esa magia amarillenta con curvas en mi destino Soñador de chacareras con vistos desde algún tiempo Humila cabrilla lenta viajando por el desierto Donde bailan las iguanas y hay gustos a su concierto Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video